Hola, soy Juan Pablo Pérez, yo soy el coordinador pastoral de la parroquia Santa María de la Virgen, ubicada en el barrio López de Mesa, carrera 75-8140, es una parroquia muy rica en la vida pastoral, tenemos una agenda de actividades de lunes a domingo para que ustedes puedan participar de las mismas, una variedad de crecimiento espiritual, participación de la comunidad y un párroco muy acogedor, el párroco Omar Alexander Cardona Rojas, quien también tiene una prédica espectacular para que pueda acogerlos a todos ustedes, propios y turistas, a la parroquia Santa María de la Virgen. Muy buenos días, mi nombre es Gisela Vargas, soy la coordinadora de catequesis de nuestra parroquia Santa María de la Virgen, para nosotros es muy grato poderles contar sobre nuestra misión en la parroquia desde el grupo de la catequesis. En este momento tenemos un grupo muy amplio de 100 niños para catequesis de primera comunión y 75 jóvenes para catequesis de confirmación. Somos ocho catequistas y desde la parroquia pretendemos transmitirles el mensaje de Jesús, acercarlos a Él, ser un puente entre Jesús y ellos. Nuestro ministerio es un ministerio que se hace extensivo no solamente a los chicos que se están preparando, sino a todas las personas que se involucran en su preparación, desde sus familias, sus compañeros, el colegio que es donde los preparamos, el personal del colegio. En la parroquia también contamos con otros grupos como Jesús Resucitado, es un grupo de oración, y el Ministerio de la Salud, que hace también un lindo trabajo con nuestros enfermos en todo el barrio, acompañándolos durante su proceso de enfermedad y con la comunión. Nosotros nos reunimos acá los lunes al grupo de intercesión, el grupo de la misericordia. Es una hora donde se ora por las necesidades de toda nuestra comunidad y las necesidades del mundo entero. Los jueves tenemos el grupo de reparación e intercesión por todos los sacerdotes, donde los acompañamos con nuestra oración, donde oramos también porque empezamos con la coronilla al Señor de la misericordia, pidiendo por todas las necesidades también del mundo entero, de todas nuestras dificultades. Como comunidad de intercesión, primero nos fortalecemos nosotros en la oración, para luego continuar con la oración por cada uno de ellos. Gracias por venir a nuestra parroquia Santa María de la Virgen. Los invitamos a que participen de nuestras fiestas patronales del 31 de agosto al 15 de septiembre. Aún tenemos una agenda muy rica de crecimiento espiritual, conferencistas, bazares, comidas, niños, inflables. Es una fiesta patronal muy acogedora en estos 49 años. El padre Omar Alexander Cardona Rojas también les hace extensiva la invitación. Y toda esta comunidad de López de Mesa que los acoge con cariño. Síganos por favor en Facebook también que tenemos expuesto o publicado nuestro programa de fiestas patronales para que siga el día a día de esta agenda tan nutrida espiritualmente. Los esperamos. Muchas gracias.